En el Cantón de Pérez Celedón, los diferentes centros educativos se encuentran actualmente participando en la etapa circuital del Festival Estudiantil de las Artes. SNS 1D estuvo en Peñas Blancas, donde se llevó a cabo la participación de los alumnos del Circuito 05. ¿Cómo estuvo esta actividad? ¿Cómo se preparan estos chicos? Precisamente veamos la siguiente nota. Toda una preparación, eso requiere cada uno de los estudiantes previo a sus presentaciones. En este caso, Beatriz Cordero y José Ogarro se encargaron de que los estudiantes del Grupo de Baile y Coreográfico Temático de la Escuela María Mora Obreña de Pueblo Nodo de Rivas, luzcan implacables en su presentación. Pintura, maquillaje, los ensayos también nos encargamos nosotros, los trajes y todos los accesorios y todo lo que llevan. Tenemos ya como que, como mes y medio de estarnos preparando con los accesorios para esto y ensayos seremos ya como desde enero. Esos estudiantes participaron en Artes Escénicas durante la realización del Festival Estudiantil de las Artes del Circuito 05 de Pérez Teledón, actividad que se llevó a cabo en el Salón Comunal de Peñas Blancas. También hubo diferentes modalidades, entre ellas concursos de dibujos, fotografía, manga y demás. Es que a mí me inspira a dibujar. ¿Y qué dibujaste? Bueno, es que uno en todo lado ve que hacen bullying, entonces aquí vemos que él le está pegando esto y este se está burlando, entonces todos ellos le están diciendo que no se burlen. Porque siempre me ha gustado dibujar y entonces, y trata sobre una niña que está llorando en la noche, porque ellos le hacen bullying, le dicen cuatro ojos, búho, lechuza, fea y tonta, como ella sola, y se recuerda lo que le dicen los chiquitos, cuatro ojos, fea y tonta, búho. Se trata de que en esta parte de la imagen todos están compartiendo y aquí ellos no se hacen bullying entre ellos, pero en el otro lado le está pegando nada más por el hecho de ser mayor. ¿Cuánto tardó en hacer este dibujo? Por lo menos dos días. En esta ocasión la totalidad de los centros educativos del circuito participaron, es decir, 26 escuelas y tres colegios. Este equipo de trabajo que organiza este festival tiene aproximadamente dos meses de estar trabajando, es un trabajo muy arduo porque hay que hablar de jueces, hay que hablar de todo lo que ocupa un juez para calificar, evaluar, tenemos que organizar eventos diversos, entonces hace más o menos dos meses de estar trabajando, e inclusive ayer era tarde y todavía estábamos en eso. Esta es una oportunidad para que los estudiantes den a conocer todo su talento. Es increíble como los sorprenden, yo creo que uno se sorprende cuando de repente encontrás a alguien con algo que es una sorpresa, salen con cada cosa, pero ese es el arte, eso es lo que traemos, los chicos tienen eso, lo que hay es que darles el espacio, la oportunidad para que fluyan. Música, música, Y es que precisamente de cada una de esas etapas circuitales van a salir los estudiantes quienes representarán a cada circuito en la etapa regional, y posteriormente de esa etapa se van a elegir a los que estarán en la etapa nacional del Festival Estudiantil de las Artes. Regreso al estudio con más noticias. Música.